Lo ató con una soga a su auto y lo arrastró por varias cuadras. Pero este hombre no muestra la más mínima señal de arrepentimiento. ¿Por qué ha hecho eso con el perro? ¿No le parece una actitud demasiado agresiva? El can tiene las patitas lastimadas y el autor de tan cruel maltrato es José Percy Chiroque Chacón, uno de los vecinos de la urbanización Parques de Monterrico, en Salamanca. El perro mordió a su hijo. ¿Y usted por qué no lo llevó al centro antirrábico? ¿Por qué no hizo el proceso tal cual era? Lo estaba llevando, señorita. ¿Lo estaba llevando amarrado de su camioneta? Estas son las breves explicaciones del sujeto. Su excusa es que el perro mordió a su hijo. La versión de los vecinos es que el niño molestaba al animal, quien solo le hizo un rasguño. Lo ha manoteado y lo ha pateado a Paco, y Paco ha reaccionado porque es un animal, ¿no? Y le ha puesto el hocico en el brazo, pero no lo ha desgarrado, no le ha sacado sangre. Está moreteado, sí, ¿no? Eso es lo que nos ha contado el niño, su compañero del colegio. Según testigos, no contento con arrastrarlo y quemarle las patitas, José Chiroque pateó al animal, sin piedad. Y en la primera cuadra de quechos lo había bajado. Y él le ha dado duro, cuando abrió la maletina y le comenzó a golpear. Y el perro estaba con una soga acá, que se moría, y me llama empleada. Yo fui, salí corriendo, pues, ¿no? Y lo encuentro al animal casi muerto. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! La indignación se ha apoderado de todos en la zona. Sobre todo, porque José Chiroque se presenta como bombero de la compañía Roma 2. La institución, por su parte, afirmó que el sujeto ha asistido pocas veces a la bomba. Cuestionó su accionar con el perrito. Y sacó su reporte de asistencia, y veo que desde el 2007 hasta la fecha tiene dos días de asistencia al cuartel de la Roma número 2. Nosotros no vamos a permitir que se mantille la honra, ni mucho menos la imagen de la institución, con una actitud de esta naturaleza. Paco es el perro guardián al que los vecinos cuidan y brindan amor por su impagable lealtad. Encuentro en la calle y le digo, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, y viene corriendo desde el parque y me saluda. Le digo, acompáñame. Y camina conmigo, me acompaña, yo entro, y yo, ya se habrá ido. Y cuando salgo, él está ahí, me da seguridad, él es mi guardián, yo lo amo. Paquito, como lo llaman con cariño, llegó hace cuatro años a este barrio de Salamanca, donde además de tener todas las puertas abiertas, está siempre alimentado, bañado y con todas las vacunas. Paco es tranquilo, suelto para, le comen, nada. Tiene su vacuna. Usted tiene ahí las vacunas. Ahí está, la vacuna, al día. Las imágenes son contundentes. La denuncia está en la comisaría de Salamanca. Y los vecinos piden que este hombre sea sancionado por su falta de corazón, por la excesiva agresividad con la que dañó a esta mascota.